Bueno, ahora lo que vamos a hacer es anudar nuestra hamaca al árbol con un nudo de vadilla y strinque. Bueno, tenemos ya la cuerdita, pasamos lo que es el chicote por detrás del árbol. Lo pasamos por debajo, lo ponemos por aquí arriba, lo pasamos y ahora el chicote lo metemos por aquí. Para que cuando vayamos a tirar, cuando vayamos a tirar y no se nos suelte. Vale. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un nudito para asegurar, que no se nos va a soltar, pero por si acaso. Entonces cogemos uno, metemos esto por aquí y tiramos. Y nos quedaría así. Perfecto.